Saludos para Vanessa Alvarado, Darío Olivares, Ronaldo Hudson, César Goitia, Guadalupe Alonso, Samuel Lázaro, Carlos Aguilar, Jessica Santilla, Jack Teline, Arreaga, Raquel Montero Terrero, Peperoni Velázquez, Vázquez García, Oso Paleta de Z, Jesús Manuel, Aiko Pantoja, Gustavo Rodríguez, Lupita Barrera, Rano y Cristian Morales, Emanuel Sánchez. Gracias por el apoyo y muchas gracias a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.